...principalmente por lo que ya hemos señalado. Hagamos un flashback. Ya. Esta lucha épica entre el animal y su opresor, entre la embarcación y el cachalote. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese minuto en minuto si lo pudiésemos describir cinematográficamente? ¿Cómo el Essex se enfrenta a Mochadik? El Essex, lo que ocurre en 1820, lo que te decía, el Essex encuentra una manada de ballenas un poco casi diferente a Chile. Y se hacía de la siguiente manera, es más o menos igual actúa, es lo que se sabe. Había un vigía en la cofa del palo mayor, él miraba al horizonte, veía los surtidores, los chorros, y avisaba ballena estribor, ballena vapor, ballena azotavento, ballena barlovento. En ese momento el capitán del barco les daba la orden a sus arponeros, que eran tres, cada uno en su respectivo bote, se subían adelante el bote con sus armas, con los remeros, que eran los encargados de llevarlo, bajaban los botes y salían a perseguir las ballenas. Lo que ocurre y lo que escribe Owen Chase, que es el primer oficial del Essex, y quien escribe un libro de no ficción, su memoria en el fondo, y por eso se sabe la historia, se dice que los balleneros del Essex habrían arponeado a una hembra que tenía su cría. Ya. Y Mochadik, la ballena blanca, era un macho. Por lo tanto lo que habría hecho esta ballena es atacar a los balleneros para defender a esta ballena hembra con su cría herida. Y ahí se tiró contra estos balleneros. Ahora, imagínate eso, para cazar finalmente a Mochadik, que hay varias versiones, algunas sostienen que eran dos ballenas distintas. O sea, el ataque de Mochadik además es muy noble. Muy muy noble. Hay dos versiones, una sostiene que la ballena del Essex era otra ballena blanca, que no tiene nada que ver con Mochadik, y otra sostiene que sí. Ahora, es bien peculiar que hayan dos ballenas, dos cachalotes grandes, más grandes que el común de los cachalotes, que tuvieran además esta característica física de ser albina, y que no se tratara de la misma. Sobre todo porque las ballenas viven mucho y más o menos tienen la misma área y las vieron en la misma zona. Ya, la diferencia entre la odisea del Essex y lo que reporta Jeremiah Reynos, y que él escribe en su artículo, es que en este caso participaron cuatro barcos contra una sola ballena. O sea, a esta ballena sola la persiguieron, eran tres botes balleneros por barco, tres por cuatro, son doce botes. Recibió doce arponazos, hasta que finalmente la agotaron y la ballena quedó absolutamente exhausta y muerta, imagino, a algunos kilómetros de la costa de la isla Mocha. Porque él reportaba mucho sobre que veía el horizonte de la isla y los barcos aprovechaban la forma de la isla para rodear a la ballena, etc. ¿Quién fue el capitán del Essex? George Pollard se llamaba el capitán del Essex. Era un heredero de una aristocracia ballenera de Nantucket, muy, muy fina. A él le dan el mando del Essex básicamente por ser hijo del dueño de los armeros del barco. Era un personaje que no tenía experiencia como capitán. De hecho hay muchos que han estudiado el caso que le responsabilizan a él por el hundimiento, por todo lo que ocurrió con la ballena, incluso lo que pasó después. Un caso de canibalismo, porque los pocos sobrevivientes que quedaron, que quedaron en dos botes. Uno con el capitán Pollard y el otro con el primer oficial, Owen Chase. Uno llega a las islas Galápagos y otro llega al archipelago de Juan Fernández. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo podemos reconstruir? Un naufragio después del ataque de una ballena gigante muy agresiva. Mira, te lo pongo, el ataque a la ballena fue el 20 de noviembre. A los sobrevivientes del Essex los encontraron recién hacia finales de enero del año siguiente. O sea, tuvieron dos meses en unos botes donde cabían cuatro personas sin agua, sin alimento. Y ahí ocurre un dato que es muy escabroso. Tom Hanks, una alparcata. Absolutamente, un dato muy escabroso finalmente. En una de las balleneras iba Owen Coffin, que era el contramaestre, que era un sobrino de uno de los dueños del barco. Tenía 16 años. Este niño se muere y los balleneros se lo comen. Se comen para sobrevivir, para sobrevivir, se comen el cadáver. Oh, qué loco. Y la historia cuenta que el papá de Owen Coffin se vuelve literalmente loco y termina cazando, poco menos que cazando, entre comillas, a los pocos sobrevivientes que finalmente llegan a Nueva Bedford y a Antarctica algunos años después. En ese naufragio traumático y que ya colinda con la locura, ¿qué otras cosas sucedieron? En ese naufragio, básicamente, lo que te decía, estos dos botes que quedan a la deriva terminan navegando, uno hacia la isla de Galápagos y otro hacia la isla de Juan Fernández. Hasta que finalmente un barco ballenero los encuentra, el Dauphin o Delfín, un barco norteamericano. Los recoge y los lleva al puerto del Callao, donde finalmente estas personas son, qué sé yo, se bañan, se alimentan, se recuperan de toda esta... Convertidos ya en unos animales, ¿no? Estaban prácticamente en un estado muy, muy salvaje y del Callao los trasladan al puerto del Paraíso, donde ahí se reúnen todos los dueños del ESEC con los sobrevivientes y de ahí parten de vuelta a Estados Unidos. ¿Y en ese minuto recién pueden ellos reconstruir la historia? La historia, no, fíjate que la historia, imagínate, era la industria más poderosa del mundo, la industria ballenera, la clave, la que alimentaba la economía mundial y el petróleo. Y se trataba básicamente de cazar ballenas. ¿Qué sucede si se cuenta y si se publica la idea de que a unos balleneros, en lugar de matar a una ballena, los atacó una ballena, esta ballena los atacó y los hundió? Podía dejar la crema dentro de la industria. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacen los armeros, los armeros que son los dueños? Sería como hoy día decir que quienes trabajen en la industria del petróleo exponerse al... Absolutamente, que el petróleo es peligroso y que se queman, Cati. Claro, y que pueden morir. Entonces, el juicio que se hizo, el proceso judicial o juicio, dejó, estipuló que lo que había hundido el ESEC había sido una recife. Para no hacer público que lo había hundido una ballena. Una gran farsa. Una gran farsa, que duró un año.